No tuvieron más opciones que darle un cántico a la vida por ser generosa con ellos, a pesar de haber sido rechazado el ingreso para presentar su última obra teatral en las instalaciones de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Después de pandemia buscamos una alianza con la Uso Subdirectiva para encontrar un teatro, logramos una alianza por dos años con la Uso Subdirectiva, ellos nos prestan una bodega que estaba abandonada y nosotros la recuperamos. En seis meses logramos gestionar con la Comisión de la Verdad más de 40 millones de pesos para poder adecuar este espacio para que sea un teatro, incluso incluyendo algunas deudas que nos quedaron porque queríamos que el teatro estuviera lo más preparado posible. Por dos años hemos recibido más de 4.000 asistentes, hemos dado más de 221 talleres gratuitos en este espacio, hemos hecho actividades como La Gallera, es un espacio abierto para los artistas y ya estando a unos días de que la alianza terminara con la subdirectiva, queríamos terminar y cerrar muy bien. Sabíamos que el espacio nos lo estaban pidiendo y lo queríamos entregar, pero días antes de que la alianza termine ellos nos cierran las puertas, nos piden carnet, nosotros carnetizamos al grupo, después nos dicen no pueden entrar porque de todas formas no está firmado por el presidente de la subdirectiva. Y aquí terminamos nosotros, pues como podrán ver ahora en la calle, con un taller que no se pudo hacer. Al parecer los jóvenes que conforman el colectivo teatral Aver Teatro se despedían porque ya era su última presentación en el Auditorio Fermín Amaya, se habían roto las alianzas entre las dos instituciones, pero cuando llegaron para brindarle su puesta en marcha al público no los dejaron ingresar. Este proyecto para mí ha sido de mucho significado, ya que he visto como el grupo va creciendo poco a poco, como llega gente, como se queda gente en el grupo, he conocido nuevas personas y he sido parte de otras obras junto a ellos. Los artistas marcaron su posición y pacíficamente levantaron su voz inconforme para decirle a la ciudad que el teatro sigue vivo. Tuvimos un escenario por fin, hicimos un público hermoso, maravilloso y lo que está pasando esta noche me parece terrible, terrible que nos hayan quitado la última noche, la noche de cierre, en donde pensábamos hacer la gallera salsera y entregar el alma, dejarla totalmente en el escenario. Me parece muy destructivo a nosotros que no nos hayan dejado hacer esa despedida como la queríamos, es para nosotros fatal, estamos totalmente deshechos. Hasta el momento los sindicalistas no se han pronunciado ante esta negativa que impidió el ingreso al colectivo Aver Teatro.